antes de comenzar el vídeo quisiera anunciarles un mega sorteo navideño junto a mi amigo cross blogs cross blogs cuáles serán los premios los premios serán dos iphone 13 y dos playstation 5 lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a este canal ya mi canal cross blogs y también comentar en todos los vídeos yo participo el mega sorteo será el 31 de diciembre en una transmisión en vivo y en directo en nuestro canal no olviden que mientras más like y comentarios escriban en todos nuestros vídeos tendrán más chance de ganar les deseamos mucha suerte a todos tales es un personaje de la saga sonic el erizo creado por sega es un joven zorro de dos colas gracias a las cuales tiene la capacidad de volar cuando está en el agua puede nadar puede cargar cualquier cosa y posee una gran inteligencia en los últimos días este personaje ha cobrado mucha popularidad tras el nuevo lanzamiento de la película sonic 2 además muchas personas han afirmado que este personaje fue visto en la vida real y creen en su existencia pues en todo internet hay muchos vídeos donde supuestamente han logrado captarlo es por eso que hoy veremos 5 tales captados en cámara en la vida real número 5 este vídeo ha estado circulando por todas las redes el autor del vídeo es un usuario de youtube llamado a los world tv el público en su canal de youtube un vídeo donde puedo captar a tales.exe según dice en una noche cuando se encontraba dentro de un estacionamiento empezó a escuchar ruidos extraños así que sacó su teléfono y se puso a grabar para ver de qué se trataba pero luego de algunos minutos pudo grabar a una criatura el cual desaparece muy rápido pero si analizamos bien el vídeo y ponemos en cámara lenta se trataría de tales.exe la versión maligna la versión maligna Número 4 Ahora tenemos este video, el cual fue publicado en el canal del usuario Sergionis en julio de este mismo año El cuenta que un día se encontraba haciendo unas tomas aéreas con su nuevo dron el cual había comprado Luego de algunos minutos se dio cuenta que cerca de algunos árboles se encontraba dos criaturas misteriosas El cual no parecía ser humana ni algún tipo de animal salvaje Así que decidió seguir grabando cuando de pronto algo inexplicable sucedió Estas criaturas desaparecen muy velozmente y tal parece se trataría de Sonic y Tails ¡Tolk posmátrite! ¡Muy plan se arrabotó! ¡Ani opa idut! ¡Ani dume, chto me uje uletil! ¡Na samdele, me vse uejez deses! ¡Tolk posmátrite Sonic y Tails XZ! ¡Skereis seo pade, chto me uje vidim ich pasledni raz! ¡No prosto posmátrite! ¡Ani tok быстро ubejali! ¡Ani u... Número 3 En este video tenemos a un sujeto el cual dijo ser del mismo país del dios Lord Putin de la madre Rusia Él afirma que cierto día a muy temprana hora se encontraba haciendo unas tomas con su dron Él se encontraba grabando algunos atletas el cual estaban ejercitándose dentro de un viejo estadio Todo estaba muy bien y normal cuando luego de algunos minutos algo muy raro sucede Pues como se puede observar algo pasa muy rápido a gran velocidad a tal punto de que ninguna de las personas se da cuenta Pero esta persona afirma de que se trataría del mismo Sonic y Tails Ya que ellas son las criaturas más rápidas Sea cierto o no, tú tienes la última palabra Ah ya que me tienen la相信 No%ra Ah... Ah... Ah ¿Ajón! Ah! Tu the enemy 나타�an! ¿VeS Felic Years 1? Nouan Ka soul Ah... Ah... Eêtumi Vete rastrula a lo mejor, la velocidad auto se autocha donde se mueve Número dos Nuevamente en este vídeo el usuario Aldos World TV, afirma volvió a captar por segunda vez a Tails y Sony con su drone y que ésta sería la prueba de que en verdad estos personajes existen en la vida real luego de que había publicado un vídeo el cual había captado a Tails en un estacionamiento Muchos de sus seguidores pidieron que salga en busca de este personaje Y pues así lo hizo Pero esta vez con la ayuda de un dron salió en búsqueda de Tails Luego de buscar por muchos minutos se encontraba cerca de una autopista El cual pasaban muchos autos a gran velocidad Y es en este mismo momento que pudo grabar nuevamente a Tails el zorro Pero esta vez tal parece estaba acompañado de Sonic el erizo Y por último tenemos este video el cual fue publicado por el usuario Doritos Reaction Cierto día este joven se encontraba acompañado de su hermano Y decidieron a salir a jugar con su dron Todo estaba de lo más normal y tranquilo Cuando se encontraban haciendo algunas tomas cerca de la autopista Tal parece pudieron captar a Tails y Sonic el cual pasaron a una gran velocidad Pero al parecer si observamos bien las imágenes de este video Sería una farsa ya que no parece ser muy real Aunque tú tienes la última palabra Ya que después de ver todos estos videos Deja tus comentarios si crees o no que Tails exista en la vida real Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!